Esta noche tengo a cita con la oscuridad No sabemos el lugar, ni cuando pueda suceder Pero es la absurda realidad Llega la mañana Y llegará la noche Ya no estaré Ya yo miré Llega la mañana Y llegará la noche Ya no estaré Ya yo miré Ya no estaré Ya yo miré Son varios capítulos que he dejado marcados en mi memoria siempre Los que no me dejaron fallaron muchos Pero panas sinceros pocos Y en mi velorio quiero escuchar cartuchos Y que se sienta al fin mi ausencia No quiero llanto de tristeza Que mi madre y mi familia lo entiendan Solo una lucecita más para brillarles en la noche Se enteras, se veo del cielo, te abrazo y te beso Soy tu consuelo y aún no te enteras de eso Se arriesga, se gana o se pierde No todos tienen la suerte El día que toque estaré presente Se gana o se pierde Se gana o se pierde No todos tienen la suerte El día que toque estaré presente Llega la mañana Y llegará la noche Ya no estaré Ya yo miré Ya no estaré Ya yo miré Noches oscuras deambula en la zona Bebo de la botella Mientras observo la luna Son historias que después se contarán Una oración, la bendición Nos encontramos en otro lugar Una oración, la bendición Nos encontramos en otro lugar ITH Records CH La Casa Laura Suárez Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Gracias por ver el video.